Bueno hermanos, bienvenidos. Qué rico poder saludarlos en este día número 37 de este éxodo. Hermanos, estamos a tres días, tres días para iniciar la Semana Santa. Para iniciar ese Domingo de Ramos y con toda la alegría. Y qué bueno saber que Jesús entra a la triunfante a mi vida y a mi corazón. Que Él entra a la triunfante a Jerusalén. Pero, si ustedes se acuerdan, el 22 de febrero por allá, miércoles de ceniza. Cada uno de nosotros se hizo una propuesta, una promesa, no sé, un deseo cuaresma. Y durante todos estos días hemos vivido la oración, el ayuno y la penitencia. Pero la pregunta de fondo es, el tiempo de cuaresma es un tiempo de reflexión. Pero es un tiempo para perdonarme y perdonar a los que me han hecho daño. Y la pregunta es, ¿cómo va el perdón? ¿Cómo va tu perdón? ¿Cómo va el perdón propio y a aquellos que te han hecho daño? Y cómo hemos caminado pidiendo perdón a quienes le hemos lastimado. Porque nada nos sirve vivir cuaresma, llegar a la Semana Santa y participar del trío pascual y resucitar en la vigilia pascual. Y el martes de Pascua, por allá, yo te pregunto, ¿ya perdonaste y digas, no he sido capaz? O es muy triste que tú, por allá en la Pascua, me digas, o te digas, o sepas que no has perdonado a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Que todavía no has podido perdonar esa infidelidad. Que todavía no has podido perdonar esa grosería, ese maltrato. Entonces, todo este éxodo, toda la Semana Santa, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la palabra que hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo? Que la vamos a recordar el Viernes Santo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde va a quedar entonces la cruz? Que es ahí donde hemos sido perdonados. Y como lo dirá ese bello texto de Isaías, por sus heridas hemos sido curados. ¿Dios quiere sanarnos? Sí. La pregunta es, ¿yo quiero? Es que yo no quiero perdonar. ¿Por qué quieres seguir amargándote la vida? ¿Por qué quieres seguir odiando? Mira, quizás esa persona que tú no has perdonado, de pronto ni se ha dado cuenta de eso. Y tú estás amargándote tu vida, tu tranquilidad, tu paz. Y esa persona tranquila, seguramente, porque pensó que tú ya la habías perdonado. Triste que tú no te hayas perdonado a ti misma o a ti mismo los errores del pasado. Que no te hayas perdonado, de pronto una equivocación, un aborto, una mala decisión. ¿Cuándo entonces? El resto de la vida vas a seguir llorando, maldiciendo, lastimándote. ¿Tiene sentido eso? Cuando el perdón es una decisión. Si amar es una decisión, perdonar también. Me perdono y te perdono. Pero no te perdono como que, pues es que sí, es que, ah, listo, yo salgo de esto y ya. El perdón trae resignificación, darle un significado a la forma como esa persona actuó, se comportó. Pero hermanos, hay que resignificar la vida. Y para poder resignificar la vida hay que hacer un ejercicio interior. Por eso el perdón es tan importante. Porque ese es el mejor regalo también que nos dejó la cruz. Porque a través de la muerte de Jesús, todos hemos sido perdonados. Y recordemos por allá, el pecado de Adán y Eva, en Jesús fue sanado. Pero lo que pasa es que nosotros, cada uno, es quien toma la decisión de perdonar, de perdonarse. Dios quiere, yo quiero. Entonces, ¿yo perdono a los que me han ofendido o sigo maldiciendo, llorando, gastando la vida? Yo te invito a que perdones. Y esa es la tarea. Ese es el compromiso, ese es el ejercicio. Te vas a sentar un momentico. Y vas a escribir en una hoja de papel el nombre de la persona que no has podido perdonar. Escríbelo. Solamente tú lo vas a escribir. Y son varias personas, los vas a escribir ahí. Luego lo vas a doblar. Y vas a coger una velita y lo vas a quemar. Pero no es un quemar por quemar, sino decir, aquí muere este odio, aquí muere esta falta de perdón, aquí muere esta historia. Y quiero sanar y quiero ser libre. Quiero vivir sin odio, sin orgullo, sin rencores. Pero hazlo en fe, hazlo en oración. Y te aseguro que vas a descansar. Hermanos, ánimo pues a visitar los medios de información del canal. Qué rico que nos escriban, que nos cuenten. Manden unas foticos ahí también, chévere, para poder verlos y conocerlos. Ya ustedes nos conocen a nosotros. Qué rico nosotros verlos a ustedes. También una fotico ahí pequeña. Qué bueno. Dios me los bendiga, la Virgen los acompaña. Nos vemos mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Amén.